Música Muy buenas compañeros, bienvenidos a Wall Street Wolverine Y madre mía, que putero vengo hoy Que putero vengo hoy Madre mía, si parece que vengo ahora mismo de Las Vegas De pasar la quitanieves con Tony Montana O sea, no cualquiera puede vestir camisa roja Esto es provocativo, esto es de ir Muy tremendote Y bueno, hoy asumo absolutamente todos los comentarios En los cuales digáis que parezco un putero Que parezco un mafioso o primo de Tony Montana Lo asumo porque es verdad Hoy vengo muy muy putero Y parece que vengo del club de striptease Madre mía, vaya pinta estaré hoy Y en el caso chicos, hoy os traigo un vídeo súper interesante Como siempre, en Wall Street Wolverine Siempre traemos vídeos súper interesantes Y es que he encontrado el iPhone más caro del mundo El iPhone Que si ya os parece caro el iPhone X Que por cierto, esta semana me viene el iPhone X Si queréis que hagan este canal Un unboxing enseñándolo un poco Y viendo a ver que me parece Dejar un like ahí abajo Y decirme en los comentarios Que la semana que viene me viene el iPhone X Pero bueno, mi iPhone al lado del iPhone Que os traigo hoy Se queda como algo para pobres No, estamos hablando de un iPhone Que he encontrado de 34.700 euros Este iPhone está a cargo de la marca Caviar Una marca rusa Que se dedica a personalizar los iPhones Y meterles ahí piedras preciosas Diamantes, oro Y hacer unas carcasas con los iPhones De la hostia Que hace que el iPhone pase de costar 1000 euros A costar 34.700 euros Durante el vídeo Seguiré poniendo en pantalla Algunos modelos de esta marca Que la verdad Os reconozco que están guapísimos O sea Serán caros de cojones Las carcasas Pero están guapísimos Guapísimos Y hay mucho lujo Ahí tenemos Mucho, mucho lujo ¡Gracias! Que muchos pensaréis A ver ¿Quién es el jodido loco Que se gasta 34.700 euros En un móvil Con una carcasa exclusiva? Compra otra, loco A la pentadono A la casa Para que haya lujo Pues hay gente Que le sobra los dólares Le sobran los dólares Y no saben en qué gastárselo Yo también lo haría Yo si tuviera millones y millones Pues me compraba Un helicóptero de diamantes Y lo estrellaba Simplemente por diversión Pero Claramente No tenemos ese dinero Que por cierto Durante la semana que viene Ya no solo viene el fichaje Del iPhone X Sino que también viene El fichaje De la pistola De dinero de supremo O sea Voy a tener la pistolita Para disparar billeticos ¿No? Yo creo que va a dar mucho juego ¿No? Metemos un poquito de lujo Aquí al canal ¡Para que haya lujo! Y bueno Este iPhone de 34.700 euros Se llama El iPhone X Imperial Crown Y os voy a decir Lo que lleva la carcasa De este iPhone No me lo sé de memoria Porque son muchas cosas Pero para que veáis En su parte trasera Que es de oro Cuenta con 344 diamantes Y 14 grandes rubíes rojos Y tiene grabados El escudo de la Federación Rusa Y la palabra No sé pronunciarlo Es que A ver Podría intentar pronunciaros esto Pero no sé cómo se pronuncia Es una P Una O Una C Una C Una H rara Y una R al revés Así que No tengo ni idea Cómo se dice esto Y paso de hacer el ridículo Así que Toda esta marca Está muy cargada De simbología rusa La típica águila De dos cabezas Muy típica De la cultura rusa Y todo está muy cargado De simbología rusa Hay incluso iPhones con carcasa De Vladimir Putin O sea Os lo juro Y también de Donald Trump Ya sabéis que Putin y Donald Trump Hacen buenas migas Y hay buena relación Entonces los rusos Le tienen como un poquito De cariño a Trump No todos Pero hay feeling El jodido Putin Es tan puto amo Que le hacen hasta carcasas Con su cara O sea Es que es acojonante Vosotros os imagináis Aquí en España Que hicieran eso Con Mariano Rajoy O sea Nosotros no tenemos Un presidente con tanto flow O sea Putin te puede caer Bien o mal Pero es un puto amo O sea Es un badass O sea No hay ningún presidente Tan badass Como Putin O sea Como os digo Te puede caer mejor o peor Pero hay que reconocer Que es un puto amo O sea Putin es un macho alfa Putin es un tío Que tan pronto Te está ahí En el Kremlin Tomando notas O haciendo una reunión Como tan pronto Se va a montar un oso Tranquilamente O a O a pescar ahí Él Él tranquilamente Es un hombre de buenas costumbres Como el Lidl A mí lo de Putin Me maravilla O sea Os lo juro que Es un tío Que tan pronto Te lo encuentras Montando a caballo Como haciendo una reunión Es acojonante Pero ojito chicos Que os traigo otro móvil No solo el iPhone X Imperial Crown Este que me cago en 10 Lo que cuesta Os traigo un iPhone Más barato Pero que la verdad Que me ha llamado la atención Porque ya sabéis Que yo soy un gran fan De Tesla Y estamos hablando Del iPhone Tesla Que también es de esta marca Y es básicamente Un iPhone X Que tiene una placa solar Por la parte trasera del móvil Que permite cargar el móvil Con la luz del sol Y el iPhone X Este Tesla Cuesta 3.800 euros No Es más asequible Es como comprarte 3 iPhone X Pero bueno Te carga con la luz solar Y además Creo que también lleva retoques de oro Y cosas así Y ahora os lo miro Pues sí señores Lleva remates de oro De 24 kilates A ver Yo creo que con estos teléfonos Te duele más Que se te rompa la carcasa Que el móvil en sí Porque como se te rompa la carcasa Me cago en 10 Vaya ruina Si os metéis dentro De la página web De caviar Vais a ver un montón de modelos O sea tienen un montón de modelos Si es verdad que los precios Están en rublos Que es la moneda rusa Pero simplemente Tienes que hacer una transformación De moneda Y ya sabéis lo que es En euros O en pesos O cual sea vuestra moneda Así que nada chicos Aquí tenemos un modelo de negocio Bastante curioso Y es el de las carcasas de lujo O sea Señores Es acojonante Una carcasa que cuesta Como Como 100 veces El móvil en sí O sea Es brutal Pero brutal Son caras Caras de cojones Pero están muy guapas Hay algunas que yo las he visto Y digo Madre mía que guapas Claramente esto es un gasto innecesario La gente que se gasta dinero en esto Es Pues por postureo Y porque pueden O sea Realmente Una persona media No puede comprarse esto No tendría sentido Gastarse dinero en estas cosas O sea Es como Con el tema del iPhone X Yo con el iPhone X Lo he dejado muchas veces claro Es un móvil Que tiene mucho sobreprecio Hay que reconocerlo Pero que Apple Claramente Está enfocado a gente Que se lo puede gastar Y es así No están enfocados A otro público Que no se lo puede gastar Y por eso Apple pone esos precios En sus terminales Porque sabe que la gente Lo paga Lo paga y ya está A ver Yo en mi caso Me he comprado el iPhone X Más que nada Porque uso Mac Uso Mac Y sería una tontería Comprarme un Samsung Galaxy S8 Simplemente porque es un poco más barato Cuando con un iPhone X O con cualquier otro iPhone Podría tener mayor conectividad Y mayores ventajas Teniendo Mac Que como os digo No quita que el móvil Tenga un sobreprecio Pero bueno Si lo puedes pagar Eso ya es cosa tuya Pero bueno Volviendo un poquito Al tema de esta marca Llamada Caviar Vaya nombre Le tienen puesto al pelo Caviar Si si Porque básicamente Un móvil te vale Como una lata de caviar Prácticamente Pero a mi ha sido Un modelo de negocio Que me ha parecido curioso Que se basa en personalizar Estos móviles Coge un móvil Y lo hace más de lujo Todavía Si el móvil de por si Es lujoso Pues le meten más lujo Le meten oro Le meten diamantes Y lo personalizan ahí De puta madre Incluso si quieres Te ponen la cara de Vladimir Putin En la parte de atrás Sin ningún problema Y es que si ya de por si Las carcasas oficiales De Apple Nos parecían caras Pues ahora Nos vienen aquí Con esta marca Y ya a ver si nos parece caro Lo que nos vende Apple ¿No? Madre mía señores Pero bueno señores Este negocio Hay que entenderle Como hay que entenderle Un negocio enfocado A la gente rica O sea no está enfocado A ninguno de nosotros Yo creo que ninguno De mis De mis suscriptores Tendría el poder adquisitivo De poder comprarse Un móvil de estos Claramente Pero en el mundo Hay mucha gente Que si que se puede comprar Estas cosas Que se aburren mucho No tienen nada que hacer en casa Dice venga Me voy a comprar Un móvil de 34.000 euros Porque puedo Porque puedo Y así me hago el chulo Me hago el chulo Y soy el más guay Y el que más Hace postureo en Instagram Y todo el mundo Me va a dar like Y porque no tienen Otra cosa en la que pensar Sabes lo que os digo Si yo también fuera millonario También pensaría en esas cosas Como os digo Yo me compraría un papamóvil Un papamóvil Y daría vueltas por Madrid Os lo juro Yo siempre lo he dicho Que mi sueño es tener un papamóvil Y además también Un Lamborghini Aventador o Huracán Negro mate Con las ruedas De color amarillo Y los asientos también Tienen amarillos y negros Con detalles negros A ver Yo lo dejo caer Por si algún día cuela Y Lamborghini dice Venga vamos a patrocinar A este pobre chaval Que tanta pasión tiene Por nuestra marca Yo lo dejo caer Y dejo los detalles Para que vayan apuntando El Lamborghini que quiero Y bueno Respecto al papamóvil A ver si algún día Se enrolla mi amigo El papa Francisco Y me regala uno Porque tienen flow Hay un papamóvil Mercedes Con los cristales blindados Y tú ahí sentado Yo le pondría un váter Un váter Dentro del papamóvil E iría cagando Mientras me dan vueltas Por Madrid El váter este De Louis Vuitton Que le he visto Y es súper lujoso No sé si habéis visto Este váter Que han sacado de Louis Vuitton No me acuerdo Cuanto costaba Pero costaba Bastante Y también le quiero Pero bueno señores Soñar es gratis Y como gratis Porque no vamos a soñar No nos vamos a montar Nuestras películas A mi muchas veces Me gusta mucho Montarme películas en la cabeza Y yo lo disfruto Y al fin y al cabo gratis No me van a cobrar nada Mientras no me cobren Comisiones por soñar Ya sueño todo lo que quiero Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Un vídeo un poquito más desahogado Trayéndoos un poquito De cosas lujosas Que si que os gusta Que os traiga cosas de lujo Porque os gusta el lujo Como no os gusta el lujo Es que en este canal Somos unos vanidosos Totalmente unos vanidosos De los buenos Así que nada chicos Dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido esta marca? Si os gustan las carcasas Si tuvierais dinero Os compraríais una Sí o no Si tienen flow o no tienen flow Dejadme en los comentarios Y poquito más chicos Muchísimas gracias por todo el apoyo Un abrazo enorme Y como siempre Nos vemos en el próximo VDA